Allá arriba en aquel cerro, allá arriba en aquel cerro donde llaman Tingo Tingo Las gallinas pilan maíz, las gallinas pilan maíz, los perros chupan Tingo Yo fui marino en una isla de una culiza me enamoré Yo fui marino en una isla de una culiza me enamoré Y en una noche de mucha brisa en mi palud yo me la robé La garza prisionera ya no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar Su canto entre cadenas es canto de agonía Porque te empeñas pues, señor, su canto es prolongar Su canto entre cadenas es canto de agonía Porque te empeñas pues, señor, su canto es prolongar ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro Por fin vuelvo de nuevo hogar querido Lejos de ti, cuanto fui desdichado Por fin vuelvo de nuevo hogar querido Lejos de ti, cuanto fui desdichado Lo que puede llorar se lo he llorado Lo que puede sufrir se lo he sufrido Suspira la brisa y suspirando lejos se abre el capullo de una blanca rosa Suspira la brisa y suspirando lejos se abre el capullo de una blanca rosa Sale el gusano de su prisión desde el ahí Se convierte en linda mariposa Sale el gusano de su prisión desde el ahí Se convierte en linda mariposa En cuanto fui desdichado La tutiembre de nuevo hogar me ha quedado Yargada linda mariposa La tuterta Tal vez En cuanto fui duro La tuterta Se convierte en cuantos Nuestro El almohado El almohado De hecho El almohado Algo se muerde En el fondo del Chaco Boreal Sombras de bueyes y carros Buscando el confin Lenta mortaja de luna Sobre el cacharpe Muerto el gigante Desmonta en su viaje Finas Vamos Toro Camino y carro van marchando Y al rodar van despertando En el hombre todo un mundo de ilusión Cuelga una víbora enroscada por el techo Ve que tal Y en el peligro del pantano Las pezuñas se entropean Un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas Con el tronco de la vida rumbo al sol Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal Sombras de bueyes y carros Buscando el confin Lenta mortaja de luna Lenta mortaja de luna Sobre el cacharpe Muerto el gigante Desmonta en su viaje Finas Toro Tigre Chispas Guantas Packes Chispas Tres S Tendida en la madrugada, la firme guitarra espera, voz de profunda madera desesperada. Su clamorosa cintura, por la que el pueblo suspira, preñada de soles girar, la carne dura. Arde la guitarra sola, mientras la luna se apaga, arde libre de su esclava bata de cola. Dejo al borracho en su coche, dejo el cabalé sombrío, donde se muere de frío noche tras noche. Y alzó la cabeza fina, universal y americana. Si no vio ni marihuana ni contraína. Si no vio ni marihuana ni contraína. La de las uñas de amianto, sobre la vida. Tenga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo, quien no la deja. Ojela tu guitarrero, limpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero. El son del pie del maduro, el del abierto futuro, el del pie por sobre el muro, tu son entero. Coquera tu guitarrero, limpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero. El son del querer maduro, el del abierto futuro, el del pie por sobre el muro, tu son entero. Coquera tu guitarrero. Tenga la guitarra Altyazら no Morning Dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, violenta parra. Has recorrido toda la comarca desenterrando cántaros de grega y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran una guerra a muerte, viola doniente. ¿Por qué tú no te compras ni te vendes? ¿Por qué tú no te vistes de payaso? ¿Por qué tú hablas la lengua de la tierra? ¿Por qué tú no te vistes de payaso? Tu corazón se abre cuando quiere Tu voluntad se cierra cuando quiere Y tu salud navega cuando quiere Aguas arriba Cuando se trata de bailar la cueca De tu guitarra no se libra nadie Que hasta los muertos salen a bailar Cueca balanceada Yo te conozco bien hermana vieja Norte y sur del país atormentado Valparaíso hundido para arriba Isla de Pascua Que te cuesta mujer al golpe oído Álzate en cuerpo y alma del sepulcro Y hace estallar las piedras con tu voz Violeta Marra Festa mujer al golpe oído ¡Gracias! 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 Decían por nombre Manuel, yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a til. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a til, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad deslumbraba como el rayo de la libertad. ¡Gracias! 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 Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la lluvia con su carga de arena y desperdicio. ¡Gracias! Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que él notaba al paraíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Mis sueños y esta canción, que hoy surge en Valparaíso, como esperanza que un día resurgirá. Resurgirá en la cubierta de un barco, de una coleta, de un niño antiguo que espera. ¡Gracias! 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 Tango! Tango de rincones bellos, fantasma sin barco en el mar del canto. Besos que al olear recuerdo De pequeños juegos de mi infancia pienso Vuelo de notas del alma Tu razón me exclama Del árbol del pueblo Cierto que una vida es poca Pa' vivir la loca Pasión de tu encuentro Tango, canción de la noche Aunque no está el barrio Ni Gardel ni el Trago Vino cruzando montañas Tu compás vecino Que me besa el alma Tango, pájaro del barrio De los años cuando Mi abuelo era un canto Huella de cantores pasos Hoy que soy tu canto Puedo ver tus manos Padres que acogen tus hombros Orquestando a sombros De historiados Padres Tango De casas muy pobres Canción de los hombres Del sudor y el fango Tango Hoy que has muerto un poco Soy quizás un loco Por quererte tanto Tango Siento Que tu sueño es mío Quiero que hallamos Mostrando caminos Cuando días Quiero que doomed formas Oh Con El negro Manuel Antonio abandonó la molienda, se metió en la casa hacienda y ahora está de mayordomo, y ahora está de mayordomo. Dice que está bien de amito, que usa sombrero y bastón, pero todos los negritos le cantan esta canción, le cantan esta canción. Negro que mal ha quedado, cabeza de guarrejo, pezco es suave nao. Negro que mal ha quedado, cabeza de guarrejo, pezco es suave nao. Negro Manuel, ¿cómo has cambiado? No me levantes la pierna que está con Betú, que está con Betú. No me levantes el pecho que está con la brecho, que está con la brecho. Mañana me iré a la pampa, monta como un buen jinete, ya no agarro más la lampa, ni le doy filo al machete, ni le doy filo al machete. Yo soy negro inteligente, así lo dijo el señor. Yo nací pa' mandar gente, no pa' esclavo ni pa' peón, no pa' esclavo ni pa' peón. Negro que mal ha quedado, cabeza de guarrejo, pezco es suave nao. Negro que mal ha quedado, cabeza de guarrejo, pezco es suave nao. Ay, negro Manuel, ¿cómo has cambiado? Negra que no me trabaje de cien latigazos, la dejo sin traje. Negra que tenga flojera, la mando a la baila de la jabonera. El negro Manuel Antonio fue loco desde pequeño, hoy cree que es mayordomo. Hoy, pero todo ha sido un sueño. El negro Manuel Antonio abandonó la molienda, se metió en la casa hacienda, y ahora está de mayordomo. Y ahora está de mayordomo. Que no está bien de amito, que usa sombrero y bastón. Pero todos los negritos le cantan esta canción. 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 Veo una calle a otra calle, tras un duro jornal. Este niño que sobe, va ganando su paz. Juega y pide monedas, bajo un sucio portal. Juega y vende sus años, por un sueldo invernal. Tiene cara de niño, y es un hombre cabal. Va tejiendo la noche, en el triste arrabal. Su juguete es un viejo cigarro, de toses cercanas, de fríos amargos. Sus cabellos un poco de grasa, gastando los sueños de tibias mañanas. Es un niño que llora jugando, la vida de un sueño, la muerte de un día. Los puentes duermen sus horas, la noche es un canto de espera y morir. Camina a calles desnudas, buscando la vida, fingiendo reír. Quien brindará su piel, en un tiempo oscuro y fugaz, para llenar hoy sus días de paz. Música De una calle a otra calle, desgarrando un jornal. Música Este niño que es hombre, va soñando su paz. Música La esperanza se viste en sus ojos, de niño travieso, sin tiempo ni calma. Música Esperanza de rostro sin miedo, de manos abiertas, de risas con sueños. Música Juega niño jugando tu vida, rodando mañanas, soñando futuro. Música 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 Música